El segmento de Hiper Wally es infaltable en cada una de nuestras emisiones. Visitar la planta alta de Catamarca 823 es ingresar a un espacio en el que la creatividad y el buen gusto se distinguen. Es la sección destinada a la decoración, en la que se encuentran muy buenas lámparas y cuadros, además de objetos que se lucen en los distintos ambientes del hogar. Allí puede encontrar además un bazar completísimo con las últimas tendencias para que su mesa sea toda una paquetería. Opciones de cristalería, porcelana, acero inoxidable, que se traducen en vajillas presentadas en juegos y a granel. Cubiertos y accesorios, vasos y copas, fuentes y bandejas, además de ollas y sartenes y baterías de cocina. Muebles y petit muebles para vestir y ambientar livings y comedores de todos los estilos, desde los muy refinados pasando también por tendencias bien countrys. También en la planta alta, el visitante podrá disponer de la propuesta más completa de textil para el hogar, con juegos de sábanas y acolchados, fundas para almohadones, alfombras de todas las texturas, diseños y medidas para livings, comedores, dormitorios y baños, toallas y toallones, accesorios varios, además de cortinas para todos los ambientes. No queremos pasar por alto la sección de los equipajes, que ofrece una variedad única en valijas y bolsos, mochilas, porta trajes, porta notebooks, beauty case, por nombrar algunas de las presentaciones disponibles, en Catamarca 823 y Per Wally. ¡Suscríbete al canal!